Hola amigos y amigas del grupo San Andrés Comarca. En este videito vengo a hablarles del trompo. El trompo es un juguete de madera con puda de metal y desde esta punta se enrolla una lienza o cuerda. Después de haber enrollado todo el hilo, el trompo es lanzado con fuerza y técnica para hacerlo girar y girar. El trompo también es conocido como perinola o peonza. Es casi tan antiguo como la humanidad. Se han encontrado versiones de arcilla desde hace 4.000 años de antigüedad a orillas del río Eufrates. Además se menciona en la literatura clásica como la obra de Eneida del siglo I. En este juego se aprenden valores esenciales como el compañerismo, la disciplina, la cooperación, el liderazgo y la comunicación que son valores sociales que se aprenden mientras juegas. Esto es lo que es la chirimilla. Ya va casi tomando forma. ¿Y qué se hace con la chirimilla? Después con la chirimilla bailar y a que lo quiebren. Bueno, el que es malo pues yo cuando era chaval yo era bueno jugar trompo que a los machetazos los agarrábamos. Nada de seco como le decían sino que con el machete a darle que se partiera por la mitad. Yo logré esos tiempos de oro y en estos momentos está regresando la tradición. Como que ya va agarrando forma. Ya casi tomándole forma a lo que es la chirimilla. A simple vista se ven como que fueran dos puntas, ¿verdad? Ya va quedando punta por un lado y punta por otro. Solo que de este lado va a ser lo que es la chirimilla. Nosotros le llamamos la chirimilla donde se empieza a enrollar la lienza. Pura estrategia es esto. Herramientas a mano y a darle. Sin nada de máquina, todo a mano. Es una chuchurrita. ¿Sabes? Ahí está. Solo le falta la chirimilla donde va agarrada la cabulla y ahí ir a jugar. ¿Quién dijo mierda? Qué buen peguete. Si yo fuera diputado, dice uno. Si yo pudiera hacerlo. Me hago de reales rápido. Esto para irlos a negociar. Como ven amigos, este es un arte manual. Esto uno se aprende de la práctica haciendo estos trompos tradicionales. Según la historia del trompo, hay trompos de madera, trompos de metal, trompos de plástico, trompos alemán y trompos vietnamita. Primero que todo, un machete bien filudo. Para los que quieren intentar hacerlo, un machete bien filudo y tener idea de juego. Si no tienes idea de juego, aquí estás listo, hermano. Tienes que ser atrevido para hacer esto. Sin miedo. Y parejo por... Le das un rato a un lado, un rato a otro, así como miro pues. Porque yo lo dejo todo pando. Más antes los hacía cuando era chaval. Pero se bailaban de un lado, sí. ¿Sabían ustedes que el trompo también tiene un día para celebrar? Pues es el día internacional del trompo o la peonza. Es en el segundo miércoles de octubre. Frito el pescado pues ya... Ya está casi ya... Un trabajo ya casi completo ya. Y bueno amigos, después de haber visto cómo se hace un trompo del modo manual, ahora vamos a ver a los niños cómo es que lo juegan. Y bueno amigos, dale va va que el chaval. Va chacal, guacho, espérate, espérate. Puc chica. ¿Cómo se inicia y termina el juego del trompo? Bueno, en esta competencia los jugadores lanzan el trompo con el fin de que uno de ellos logre golpear al otro. Para hacerlo avanzar hasta una línea de meta. Pero, además de bailar el trompo, también existen varios juegos para realizar como los malabares con el trompo o una guerra de trompos. La guerra del trompo consiste en dibujar un círculo en el suelo y lanzar varios trompos sobre él. El trompo que más dure bailando dentro del círculo será el ganador. Bueno amigos, hasta aquí llegamos en este video. Dejen sus comentarios de cómo le llaman a este juego en sus países. Y si les gustan, dejen sus likes. Suscríbanse. Y nos vamos viendo en otro próximo video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina